Música Hoy dices que sí, mañana bebas y me haces temblar Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad Hoy no te burlas de mí, hoy no te burlas de mí Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir Hoy no te burlas de mí, hoy no te burlas de mí Ay, corazón, qué difícil creer en ti Que me elevas hasta las nubes y me clavas en el silencio Ay, corazón, qué difícil creer en ti Que me pones dos alas blancas y me escapo a volar contigo Por favor amor, no vuelvas a herirme de ese modo con el filo de tu entusión Es cierto que yo te quiero, que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo Más no seré el juguete de tu vanidad No estoy dispuesta a soportarlo más Más no seré el juguete de tu vientre 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 No quiero tenerte conmigo a la fuerza Si no me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas si mi amor no te interesa? Si no me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor no te lo exijo yo Me salgo de tu vida y de cualquier manera me hiriga el corazón A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Si encima le toca hacer caja despídete Así siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y me espera medio desnuda Y a día llega cansada y saluda Sin mucho amor Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas En el café Marta lenas del sexo con besos Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un soñé La fritur no cruza Porque nos fruten a vacas por una mujer Frías mortales Frías mortales Desjuntan al alma Sangres que tienden del agua El amanecer Pero hoy como ha visto regada En el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se le ve Con los labios comiendo Se abre el suelo Y el todo el baño Se quiere morir Cuando se acerca Para descubrir Que es María con contra mía Tú te la bajas por una mujer Frías mortales Desjuntan a la boca Sangres que tienden del agua El amanecer No sé qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo aneda Parece no importarte De mi llanto Es que jamás entraste De mi cuarto A ver como enloquezco Que no duermo Y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo A que mi verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es inflatable Tu lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Con frífer del viento Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el mismo de tus cadenas Es por ti que veo ríos Es por ti que rozo la locura Cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende Con frífer del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Y decirte Tus labios son de seca Tus dientes del color De la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta De mis versos Que siempre te cuentan Romantic with Clash Yo voy a casarme Vestida de blanco Y en la iglesia un banco Quiero reservar Para que tú vengas Como un invitado Y bien a tu lado Me mires pasar Vas a darte cuenta Que esta mujercita Va llena de dicha Camino al altar Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Pa' dolerte tanto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Cuando pase el tiempo Cuando me recuerdes Cuando por las noches Sientas su heredad Llorarás bajito Llorarás por dentro Guardando avalientes Queriendo ocultarte Será muy tarde Ya no habrá regreso Esta misma noche Me vas a vender Vendo una boca rosa Que me la puede pagar Buscas unos labios rojos Que estén locos por besar Y tú, hombre necio Desprecias un amor Que vale una vida Amor que paga caro el corazón Es un volcán Que no se atrapa Con su fuego Amor que nunca escucha La razón Desnuda Tu mente Besos Mentiras Que no puedo soportar Mira No me agodies tanto En mi agenda Hay otros más Y tú Hombre necio Caíste Caíste En una trampa Hecha De labios Amor Que paga caro El corazón Es un volcán Que no se atrapa Con su fuego Amor Que nunca Escucha La razón Desnuda Tu mente Y tú Hombre necio Caíste Caíste Nunca escucha La razón Desnuda Tu mente La razón De la razón De la razón A la razón Gracias.